Este programa no sólo es información, es análisis, es inspiración, es influencia responsable, es incluso esparcimiento. Esto es una revista informativa de dos horas en vivo, diario, por radio y por televisión para Venezuela y América. Por eso siempre nos esmeramos también en temas globales, pero de interés verdaderamente global. No es que estamos en Venezuela o estoy en Panamá o estoy en Argentina y lo que ocurre en tal parte de Europa o de otro continente no me interesa. Buscamos temas de alto interés como el que tenemos a continuación porque según ha informado Elon Musk en su perfil de Twitter, los usuarios con cuentas verificadas sólo podrán ver 10.000 mensajes al día, una cifra que desciende a los 1.000 tweets en aquellas no verificadas y de 500 en aquellos nuevos usuarios con cuentas no verificadas. Es decir, Elon Musk ha informado a través de su perfil de un nuevo cambio en la plataforma de microblogging que limitará la visión de tweets a todos los usuarios para evitar, y esto es una cita textual, niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. Estos límites son más altos que aquellos anunciados previamente por el propio Musk, estableciendo los máximos en 6.600 y 300 mensajes al día para cuentas verificadas, no verificadas y no verificadas de nueva creación. Apenas una hora más tarde, el propietario de Twitter rectificaba y aseguraba que la capacidad de visión de publicaciones para el primer colectivo aumentaría hasta 8.000, el del segundo a 800 y el del tercero a 400. Bueno, vamos a contactar directamente para entender mejor este asunto a Juan Carlos Araujo. Juan Carlos Araujo, él es periodista de la Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy, está en Caracas, capital de Venezuela. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Bueno, ha sido una montaña rusa muy interesante para la red del pajarito. Sí, yo quisiera, oye, primero pedirte que nos ayudes a entender, en los términos más simples, en qué consiste este anuncio de Elon Musk, porque yo acabo de citar cifras gigantescas que probablemente un usuario que nos está viendo en este momento, digámoslo así, una persona natural, dice, pero bueno, pero qué extravagancia es esta. Yo ni me aproximo, pero hay que entender primero el alcance de Twitter y sobre todo el impacto de la aplicación de delimitaciones como estas. No sé cómo nos puedes ayudar a entender esto mejor. Mira, esto tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, recordemos que Elon Musk se endeudó hasta la madre para comprar Twitter. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya Twitter de por sí no era una empresa 100% rentable. Lo tercero es, aquí aumentan las tasas de interés por la Reserva Federal en Estados Unidos, por lo tanto, este capital aventurero que suele financiar a las empresas tecnológicas ya no está. Y cuarto, y esto es lo más importante, se sabe que están usando las redes sociales para entrenar la inteligencia artificial. Básicamente, tener sistemas de inteligencia artificial leyendo los tweets para ir articulando el lenguaje humano y respuestas más humanas para que herramientas como ChatBt, como Bart, puedan responder las preguntas de la mejor forma posible. Están usando las redes sociales para este tipo de entrenamiento. Y por eso vemos como tanto Twitter como Reddit están poniendo limitaciones. En el caso de Reddit, Reddit puso unos precios bastante altos para acceder a su ambiente de aplicación, a su API. Y Twitter de por sí ya había eliminado el acceso a las APIs por terceros. O sea, ya terceras aplicaciones no pueden acceder a la red de Twitter, como antes te pudieras tener que si Phoenix u otras aplicaciones para ver Twitter, en el correo está ocurriendo lo mismo. Volvemos, porque ellos están viendo cómo la inteligencia artificial está cada vez agarrando más espacios y están usándolos prácticamente de gratis para entrenarse. Ellos necesitan obtener ese entrenamiento de inteligencia artificial como una fuente adicional de ingresos. Eso es básicamente el asunto. Fíjate qué interesante. Las variables que tú has citado para intentar entender estas decisiones de Musk. Qué interesantes y fáciles de entender en su proporción. ¿Cuál puede ser la continuidad de este asomo, de esta historia? Porque entonces estamos sujetos a grandes cambios. Las redes sociales son muy productivas. Las redes sociales, pudiéramos decir desde cierto punto de vista, para los usuarios son bastante benévolas porque podemos incluso rentabilizar nuestro uso de las redes sociales. Pero te pregunto, la tendencia en el uso de las redes sociales, hoy estamos hablando de Twitter y la otra que mencionaste, pero ¿tienden en el futuro inmediato o mediato a la restricción y a la creación de costos o a la elevación de costos para los beneficios que podemos obtener de estas los usuarios? Mira, eso depende mucho porque hay muchas presiones por muchas partes en cuanto a las redes sociales. Una de ellas, muy particular desde la Unión Europea, el tema de la privacidad del usuario, cosa con la cual yo estoy completamente de acuerdo. El tema de quién es el dueño de la data que sobre ti se genera. Toda la data que sobre ti se genera. Por ahora tú tienes un Facebook, que aunque haya cambiado su nombre a meta, sigue siendo Facebook para todo el mundo, que prácticamente comercializa tu data para que terceros puedan tener un perfil de consumidor para poner publicidad. Porque recordemos, las redes sociales en la actualidad viven de un modelo publicitario de alguna u otra forma. Es lo que llaman la economía de la atención. Algoritmos, que volvemos a otra forma de inteligencia artificial, que buscan poner frente a ti contenido que te mantenga pegado a la pantalla del teléfono o de la tablet para ponerte anuncios publicitarios elegidos a medida. De acuerdo a tus preferencias, a tu comportamiento, a cómo has reaccionado con las diversas publicaciones que ves. En fin, el tema es que ahorita, ¿qué es lo que ocurre con todas las redes sociales? Unas puertas se cierran, otras se abren. Yo sigo teniendo en mi radar una red social llamada Mastodon, que es bastante parecida a Twitter, que bueno, muchos migraron allá cuando Elon Musk cambió Twitter para después volver a Twitter, más o menos como pasó con Telegram y WhatsApp. Que cuando WhatsApp cambió los términos y condiciones de uso, muchos pasaron a Telegram para después volver a WhatsApp. Va a ocurrir algo parecido porque esta clase de cosas suelen ocurrir cuando hay cambios tan drásticos, sobre todo con personajes tan vocales y tan pintorescos como Elon Musk. Mira, Juan Carlos, por aquí en ningún lado en tu presentación dicen que eres profesor, pero oye, tú eres un profesor hablando. ¿Nunca has dado clases de estas cosas? No, todavía no. Estoy a la orden. Oye, se te entiende muy bien y tu discurso es pertinente, es interesante. Te felicito por eso. Eres un gran vocero. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, aquí estoy a la orden. Gracias, gracias. Juan Carlos Araujo, periodista de La Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Volveremos. Esto es Publicidad. Movistar te invita a vivir la experiencia.